Power Music te presenta su edición cantinera Producer Alejandro B Producer Alejandro B Un amigo me contó Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Última noticia De casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba Que hoy se casa Con alguien que no soy yo Super Cantinas Super Cantinas Edition The Power Music Producer Alejandro B Haremos una promesa Haremos una promesa Haremos una promesa De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Amores de par de alianzas Para dos enamorados Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Ese par de anillos Anillos con nuestros hombres trabados, ese par de anillos para los enamorados Ese par de anillos con nuestros hombres trabados, ese par de anillos para los enamorados Ese par de anillos con nuestros hombres trabados, ese par de anillos para los enamorados Esclavos por producción de Super Cantinas Edición de Laura Hola mi amor, te hablo para decirte cuánto te extraño y cuánto te necesitamos Llamada por el teléfono a las diez, ¿quién podrá ser? Levantó presuroso y escuchó una dulce voz Me dice te he extrañado y he llorado por tu amor Tu ausencia me destroza y me lastima el corazón A más de mil kilómetros y no tengo tu amor Me hacen falta tus besos, como te extraño mi amor Y la tarjeta se agota, pronto tendré que colgar Mi amor no te tardes, regresa, te extraño Recuerda que en mi vientre hay un nuevo ser Que necesita tu cariño, también extraña tu voz Por eso no tardes, regresa, te pido Necesitamos tu amor Tu cruel mentira, apaga el fuego Que nuestro goce, apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar Donde hubo fuego Cenizas queda Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego Cenizas queda Y volverás a recordar Te has marchado Te has marchado Sin pensar en que en otros brazos Que el cuerpo encontrarás Donde hubo fuego el corazón Donde hubo fuego Donde hubo fuego Donde hubo fuego Esclavos Pesclado por Produce la de la profil Supercartina A Zedisho, el Power Music. Algo que al contemplarme rodando en el pango quisieran llorar. A los que me preguntan por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho, sin quiera desatar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre contuve que no hay en el mundo ningún otro ser. Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer. Ella son la mitad, la chispa divina, la razón de ser. Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron ayer cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Las mejores ediciones las encuentras en Power Music. Fierro que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer. Hoy perdiendo poco a poco mi fe en tu forma de ser. Ya me estoy desesperando, tú no quieres entender. Conmigo estás jugando, tú no puedes serme fiel. Porque sé, porque sé. Porque sé que siempre sales y no sales sola. No te importan horas de que debes llegar. Porque sé que siempre sales y te vas con alguien. Pero nunca sabes lo que me haces pensar. Porque sé que siempre sales y no sales sola. No te importan horas de que debes llegar. Porque sé que siempre sales y te vas con alguien. Pero nunca sabes lo que me haces pensar. Cuando quiero estar contigo, vengo a verte y tú no estás. No te importan horas de que debes llegar. No te importan horas de que debes llegar. No te importan horas de que debes llegar. Porque sé que nunca sabes lo que me haces pensar. No te importan horas de que debes llegar. No te importan horas de que debes llegar. y su aroma con su ternura flor de piel llena mi vida de felicidad desde anoche me siento contento a mi vida llego esa chiquilla de ilusiones formado un castillo y mi reina será solo ella en esta canción con palabras he descifrado ya lo que me has hecho sentir con tu llegada amor sin igual desde anoche me siento contento a mi vida llego esa chiquilla de ilusiones formado un castillo y mi reina será solo ella desde anoche me siento contento a mi vida llego esa chiquilla hoy cumplimos casi un año cuando fui a pedir tu mano le dijimos a tus padres que queríamos casarnos tal vez no tal vez no tenía nada era pobre y sin riqueza pero duro trabajaba para hacerte mi princesa ahora ahora que te llaman ya señora que tú mandas el anillo con tu nombre y con el mío señora si la dicha se demora algún día alguna hora alguna luz nos llegará señora hoy tu cuerpo no es el mismo llevas dentro una esperanza estás esperando un hijo todo este par de alianzas ahora que te llaman ya señora humado a tu anillo con tu nombre y con el mío las mejores ediciones las encuentras en power music esclavo por producir aleatropil dejenme solo quiero estar solo no hay una pena que no he podido arrancarme no pudo ser solo me queda resignarme sacar de mi alma este dolor que ya es muy grande bien sabe Dios cuánto me duele separarme de la mujer que llevo metida en la sangre como quisiera borrarlo todo hacer de cuenta que nunca nos conocimos no puedo odiarla tampoco dejar de amarla no cabe duda no es tan fácil de olvidarla mas yo les juro que un día va a lamentarse yo por mi parte nunca voy a suplicarle no vale la pena llorar por alguien que pueda acabar no quiero volver atrás ya nunca jamás no vale la pena llorar por alguien que pueda acabar no quiero volver atrás ya nunca jamás 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 me no vale la pena llorar por alguien que pueda acabar no quiero volver atrás ya nunca jamás no vale la pena llorar por alguien que pueda acabar No quiero volver atrás, ya nunca jamás